Hemos hecho un convenio con la Escuela de Conductores Jovandina, ingenieros, con quienes y la Municipalidad Provincial de Calca y la Policía Nacional del Perú, con quienes vamos a tener primero la actividad de capacitarlos a todos los conductores y esta capacitación como resultado va a ser darles un certificado a ellos. Lo que se va a hacer es también facilitar a nuestros jóvenes o choferes que ya tienen algunas licencias para vehículos mayores. Se va a hacer también capacitación para ellos con la intención, vamos a traer a la escuela acá a la provincia de Calca para que ellos tengan la facilidad de asistir acá en Calca y no tengan la molestia de movilizarse todavía a la ciudad del Cusco y tener los gastos. Sabemos que la capacitación son de 30 días y esto ocasiona un gasto a más de lo que pueden gastar ellos en el pago que dan por las licencias, sobre todo para vehículos mayores. La Municipalidad quiere de alguna manera realizar esto. En convenio también se trata de darles la herramienta, sobre todo a los jóvenes que ahora más que nunca necesitan trabajar. Estamos en proyecto de querer, sobre todo, invitar a jóvenes para que sean capacitados acá por la escuela y también traer al Ministerio de Transporte si se han evaluado acá en Calca y de esa manera obtengan sus licencias, sobre todo la A1, que les va a servir mucho como herramienta de trabajo para posterior. Lo que queremos es dar una herramienta para que el joven, ya que tenga esta intención, pueda trabajar en otros lugares.